Música Es una realidad, el desayuno es la comida más importante del día porque nosotros cuando nos levantamos tenemos al menos unas 10 o 12 horas de ayuno donde durante la noche hemos gastado energía y en la mañana nos disponemos a empezar un día donde vamos a estudiar o a trabajar y por lo tanto requerimos energía y esta está proporcionada básicamente por los alimentos Música Las personas que no desayunan en la mañana suelen tener durante las primeras horas un poco menos de energía, mal humor, pueden sentirse con sueño, cansadas ya que no disponen de esa energía que se necesita para realizar las actividades del día Música Bueno, el desayuno ideal puede ser de muchas formas debe tener varios componentes debe tener algún alimento que nos dé vitaminas y fibra como son las frutas las frutas normalmente no deben ser reemplazadas por los jugos ya que los jugos por lo general ya no tienen fibra y muchas veces vienen con adición de azúcar debe llevar un alimento que nos proporcione energía como son las harinas que puede ser en forma de panes, arepas, galletas o también de cereales debe llevar una bebida láctea ya que es la bebida que nos va a aportar el calcio, el magnesio que necesitan nuestros huesos puede ser leche, puede ser yogur o puede ser leche mezclada en bebidas como café, como chocolate, como changua debe llevar algún alimento protéico como puede ser el huevo, puede ser queso o de pronto algún embutido con un bajo contenido de grasa en general es muy importante combinar en cada uno de nuestros desayunos un alimento de los cuatro grupos que les he mostrado y es importante dedicar el tiempo a nuestro desayuno no combinarlo con actividades alternas como leer periódico, como ver televisión sino estar muy centrados en lo que estamos haciendo, masticando correctamente y sintiendo que en verdad nuestros alimentos son esa fuente de energía que necesitamos para empezar el día A continuación voy a mostrarles algunos ejemplos de desayunos que podríamos realizar Podríamos tener una porción de fruta con una porción de cereal integral que tenga buena cantidad de fibra un vaso de yogur y puede ser un huevo en una preparación con poca grasa Otro desayuno que podríamos diseñar podría tener otra fruta, una naranja más que el vaso de jugo de naranja es mejor usar la naranja entera pan integral una bebida con leche estilo café, avena, chocolate y unos trozos de queso Otro ejemplo de cereal puede ser una fruta diferente como una rodaja de piña una arepa que podemos colocarle un trozo de jamón de bajo en grasa, jamón de pavo o de cerdo bajo en grasa y de pronto alguna loncha de queso bajo en grasa y combinarlo con un café o leche Muchas personas olvidan desayunar por el afán del día o porque sencillamente no tienen el hábito de hacerlo es muy importante que seamos conscientes de que el desayuno es beneficio para nuestra salud por eso es importante que dediquemos el tiempo adecuado a realizar esta actividad recordemos que nosotros somos lo que comemos